Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. TGR, gestión inmobiliaria. Hacemos con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. 5237-1107, Suipacha 531, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Querés cambiar la manera de percibir la realidad? Subió el volumen y Despabilate, con Cristian Green y Diego Lonigro. Buenos días, buenos días, buenos días. Tres veces, buenos días, bienvenidos a Despabilate, un café con leche para tus sentidos. Bienvenidos aquí en la conducción Diego Lonigro. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, bien. En la operación técnica Julia Sánchez. Nuestra community manager en redes sociales, Ruth Nakane. La famosa Ruth Nakane y quien les habla, Cristian Grimm. Bueno, venimos con todo un programa que es un tren que nos va a llevar puestos. Estamos cargados. Venimos cargados. ¿Tenemos sorteo para esta semana? Para esta semana o la que viene vamos a anunciar el sorteo. ¿Qué tiene que hacer la gente para participar del sorteo? Seguimos con la psicología inversa. No compartan el programa, no le pongan me gusta, no nos sigan en Facebook, en Instagram, en despabilate.desayuno. No hagan nada de eso, ¿no? Atesórenlo y no lo viralicen. Haciendo eso no participarán del sorteo. Haciendo eso se quedan sin nada. Del sorteo, sin nada. Bien, bien. Bueno, enseguida volvemos y ya te presentamos el tema del día. ¿Estás escuchando? Despabilate. Por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. El tema del día. Cómo nuestros pensamientos apalancan la forma en que nos relacionamos. Te ayudamos a pensar y repensar conversando sobre temas de peso. Muy bien, para introducir el tema del día tenemos aquí en los estudios a Ruth Nakani, nuestra community manager, community manager de profesión, entre otras tantas cosas que hace. Viste que los pibes ahora son multitasking. Sí, bueno. Y tenemos en línea... Bienvenida, Ruth. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Ya que sí. Y tenemos en línea a Ornella De Luca, actriz, conductora y generadora de contenidos online. Hola, Ornella, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Y gracias por despertarte temprano para recibir nuestro llamado telefónico. No, por favor, un placer arrancar así la mañana. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué tienen en común estas dos jóvenes y hermosas mujeres? ¿Y por qué están relacionadas con el tema del día? Bueno, lo que ellas tienen en común es que las dos dedican tiempo, esfuerzo y energía al mundo virtual, vamos a llamarlo así, de las redes sociales. ¿Sí? Ruth Nakane, gestionando redes de organizaciones, emprendedores y comercios. Y Ornella genera contenido en redes sociales. Es actriz y comparte todo su arte en redes sociales. Tiene, por ejemplo, en Instagram allí tiene una serie de videos muy, muy graciosos, completamente hilarantes, en donde ella toma la voz de otras personas, voces que no se corresponden con la estética que ella tiene, y reproduce audios de WhatsApp como si ella los estuviera generando, que son geniales. ¿Es así? ¿Más o menos es así, Ornella? Sí, bueno, muchas gracias por los elogios. Sí, es así. Yo tomo audio. A veces también tomo escenas, por ejemplo, de las estrellas o de novelas así que fueron divertidas y que quedaron en el colectivo de la gente y también los sagos. La verdad que hoy venía, mientras me trasladaba hasta acá, no manejo, chicos, quédense tranquilos, y venía viendo los sagos, vengo en la combi, ¿no? En una combi, y venía viendo estos videos y me reía solo la gente que, viste, medio que viene durmiendo en la combi y me miraba como siendo flaco, aflojado un poco con la risa, pero son realmente graciosos. Bueno, qué bueno, esa es la idea en realidad, esa es la idea de lo que hago, viste, como traer un poco de humor y, no sé, a veces uno tiene un mal día y como, no sé, por lo general todo está tan caldeado que traer un poquito de humor y que esto, que si alguien se ríe en algún momento o en cualquier momento o a veces que me dicen entro a tu perfil cuando estoy mal, es como, bueno, eso es como un mismo al alma, ¿viste? Ni qué hablar. Bueno, a partir de todo, perdón, Diego, a partir de todo el contenido generado por Ornella se convirtió, no sé si al pesar de ella o no, pero en lo que hoy se conoce como un influencer, un instagramer, tiene más de 100.000 seguidores en redes, y hoy convocamos a estas dos mujeres para que nos ayuden a reflexionar un poquito acerca del fenómeno de las redes sociales que está tan metido en nuestra vida, ¿sí? Y para eso tenemos algunas preguntas para ellas, ¿sí? Arranco yo con Ornella, ¿te parece bien? Claro. Ornella, ¿por qué estamos tan hipnotizados o por qué crees vos que estamos tan hipnotizados con las redes sociales? Sí, porque creo que la gente necesita distraerse, necesita, ¿sabes qué? También hay algo de las redes sociales que tiene algo como medio tóxico, ¿no? Si uno no sabe qué mirar o qué consumir, y en muchos instagrams se muestra felicidad, vida perfecta, y creo que un poco la gente que lo consume también está buscando eso que le falta, ahí es donde se vuelve tóxico. Y después, por otro lado, también tenés, no sé, páginas de memes en donde la gente se distrae, comparte con sus amigos o con su pareja, los videos de humor. Yo soy uno de esos. Bueno, tenés un videíto así que dice, tengo exceso de Disney. ¿Sí? Sí, tiene más de 100.000 vistas. Julia también dice que tiene. Dice, tengo exceso de Disney, creo que por ahí las redes también generan eso, ¿no? Te comes un mundo que por ahí en realidad no existe, es una fantasía. Totalmente, totalmente, así es, sí. Pregunta para Ruth. Cuando se trata de difusión comercial, las redes, las redes sociales, ¿pueden ser un arma de doble filo? Las redes pueden ser un arma de doble filo en todo momento, no solamente en la difusión comercial. Es un poco lo que decía Ornella, que me encantó que lo diga también. Tienen un carácter ambivalente en las redes sociales. O sea, por un lado, sí, esta cuestión de buscar la felicidad, de buscar lo que uno tiene y, bueno, buscar desde el lugar comercial también. O sea, uno planifica qué emociones quiere transmitirles a las personas cuando van a ingresar al feed de Instagram o al Facebook. Voy a hablar más que nada de Instagram porque es un poco donde yo más me desarrollo. Y sí, o sea, uno dice, bueno, a ver, si mi empresa es una empresa que quiere transmitir valores, que quiere transmitir seguridad, que quiere transmitir algo que necesita la gente porque no es un servicio como es el caso de una inmobiliaria, que estamos hablando de casas, del lugar, del hogar donde uno va a vivir y que eso uno lo hace en el momento más, como momentos más complicados de su vida, felices o no. Entonces, bueno, esa cuestión de transmitir la seguridad, sobre todo, tiene que estar reflejado, no solo con los colores, con el tipo de imagen que sacas, la calidad, la postura, los mensajes que das. Bueno, todo eso se diseña en una estrategia que generalmente uno está, por lo menos, dedicándole al menos 20 horas a una estrategia de visualización de que después cómo va a ser, si va a tener forma de ajedrez, si va a ser un rompecabezas, si va a ser una imagen de tal o cual forma. Y sí, realmente eso uno puede transmitirlo a través de las redes sociales. Y te puede salir bien o te puede salir mal bien. La otra parte del filo puede ser, Orna, intervení cuando vos quieras, es como que estuvieras acá sentada con nosotros. Yo estoy escuchando súper atenta a lo que está diciendo y me encanta, sí. Bien. La otra parte del filo puede ser un comentario de algún consumidor que diga, lo que ustedes hacen no se condice con lo que ustedes muestran. Totalmente. Sí, de hecho, hace poco yo hacía una observación de una persona que realmente tiraba bastante basura. Y bueno, es un poco, uno está expuesto. O sea, uno cuando se expone a las redes sociales y bueno, te expones a los haters y a los lovers. Digamos, es así. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, vos lo sabés mejor que yo seguramente, Ornela. Y bueno, y hay que saber también, o sea, tienen que estar los dos. O sea, si no existe uno, el otro, digamos, no tiene razón de ser. Exacto. Cada uno se define por su opuesto, ¿no? Sin y ya. Tal cual. Y también esto de, bueno, de querer negar los haters. No, no, o sea, todos tenemos cosas buenas y cosas malas y los que nos gusten no seguirán. O sea, que los que gusten de lo que hacemos no seguirán y los que no. Pero uno tiene que estar dando siempre lo mejor en todo momento. Es esa como la esencia. Después, si a uno le gusta o no le gusta, ya es otra. Ya es algo como que sale de lo que uno tiene a su alcance, digamos. Bien. A ver, Ornela, ¿puede ser que las redes sociales generen una percepción de una vida virtual perfecta? En esto que hablábamos de Tengo Exceso de Disney, que se contraponga con esa vida no virtual. Porque no podría decir la vida real, porque pareciera como que las redes no forman parte de la vida real, ¿no? Pero que se contraponga con esa vida no virtual. Totalmente, totalmente. Creo, o sea, la realidad es que en las redes se muestra una parte de nuestra vida. No sé, por ejemplo, tenés las éticas, muestran viajes, lugares soñados, montón de marcas, como que está buenísimo lo que hacen. Pero esa es una parte. Vos la ves a la piba y no sabés qué mambo familiares tiene, no sabés si cuando era chica le hicieron bullying, no sabés qué trastornos puede tener hoy en día. O sea, digo, hay un montón de cosas atrás. Es una parte y uno elige qué mostrar. O sea, eso es responsabilidad de cada usuario de Instagram. Uno elige qué recortar y qué mostrar de su vida y cuán real es. Ahí me quiero meter, porque mirá, la otra vez veían en Facebook una foto de un pibe que estaba con remera deportiva y todo y estaba como en una especie de paisaje muy lindo y entonces se sacó una selfie y decía aquí terminando de correr no sé cuántos kilómetros. La siguiente foto era el flaco, el mismo flaco con esa misma ropa en ese mismo lugar metiéndose al auto. O sea, subió hasta ahí y se sacó la foto para decir que corrió, pero en realidad no corrió. Claro. No solamente recortó su vida, sino que además modificó lo que realmente estaba pasando. Sí, esa es una representación ideal de lo que es Instagram. Totalmente, sí. Hay muchos que juegan a ese juego que yo particularmente no lo comparto. No lo comparto porque la realidad es que hace mucho daño para el que lo ve. Ponele que en este caso particular del pibe no, pero hay mucha gente que vende lujo, que vende viajes, que vende ropa de marca, que vende últimos teléfonos, o sea, que vende glamour. Y para otro que lo ve, que vende delgadez, puede afectar un montón, un montón. De hecho, Instagram creo que va a sacar los likes justamente por esto, porque ya es tanta la competencia y como el querer pertenecer y el mirarse a través de un like, o sea, un like, que creo que los va a sacar justamente por esto. Bueno, vos sabés que yo tengo un nanito de tres años y medio, que tiene una cara de pícaro bárbaro, y entonces me gusta mucho subir fotos con él jugando. Subo fotos con él jugando y cuando él se está divirtiendo, cuando él se está riendo y se está portando bárbaro, pero esa es la décima parte del tiempo. El otro 90% del tiempo está rompiendo algo, le pega con un martillo a la tele de 50 pulgadas. O sea, claro, hay un recorte de la realidad que a veces, no sé si uno lo hace porque dice quiero mostrar, me quiero mostrar perfecto, sino que uno muestra lo lindo que tiene de la vida, ¿no? Sí, y mira, hay una realidad. Las marcas para Instagram también te dicen, lo que garpa es la felicidad. Tienes que vender felicidad, ¿entendés? Claro, total. Entonces, es como, bueno, y el que quiere trabajar de esto, tiene que jugarlo, ¿viste? Es como, se tiene que amoldar a las reglas. Tomando esto que decías del recorte, Ornella, tengo una pregunta para vos, Ruth. Picante, ¿las redes acercan a las personas o las alejan? De vuelta, carácter ambivalente, las dos cosas. Porque las redes son una herramienta. A mí siempre cuando discutimos con esto, sobre este tema, por ejemplo, con mi mamá o con, digamos, alguien que dice, no, a mí no me gusta el Facebook, no me gusta nada. Bueno, ni hablar del Instagram, no saben ni qué es el Instagram. No, a mí no me gusta, sin embargo, si lo tiene que ver, ay, no, pero quiero ver por los cumpleaños, ay, no quiero, bueno, ¿no? Y, bueno, a mí, por lo menos en lo que es mi experiencia personal y también en lo que, en varios conocidos, yo tengo amigos en otros países y la verdad es que las redes sociales a mí me acercan. Yo me entero muchas veces de lo que les pasa a través de un mensaje, sea por Facebook o Instagram o un WhatsApp, que son todas redes sociales. Entonces, digamos, sí, por ese lado como que te une. De hecho, bueno, yo estuve, ustedes saben que yo estuve en el exterior un tiempo. Cuando yo estaba en el exterior, una red social me unía muchas veces a mis padres, ¿no? Este, decía, ay, bueno, aprendí a hacer videoconferencia porque ellos eran cero tecnología, aprendieron a usar los mails, a hacer videoconferencias, a mandar mensajes, a mandar audios, o sea, todo lo que se podía lo aprendimos a hacer. Entonces, eso fue muy positivo, nos acercó. Mi papá, de hecho, muchas veces cuando volví se quejaba de que hablábamos más cuando estabas allá que acá. O sea, pasa un poco eso. Pero, por otra parte, sí puede ser que separe, ¿no? Por esta cuestión de, bueno, de qué haces con las redes, qué gusto le das. Y sí, repasa, que más que unir, separar, o que genera otro tipo de emociones como la envidia, o como el enojo, o, bueno, este está haciendo esto y me está provocando. O, bueno, este publicó de, no sé, qué sé yo, tus clientes. Bueno, yo como que muy íntima. Ayer tus clientes hacen una publicación y voy a decir, loco, me estuve matando haciendo esto para que hagan cualquiera. Y decís, bueno, ya está. O sea, es como que tiene... Disculpa. No, háganse cargo. No, no, mentira, era la re indirecta. No, mentira. Saludo para gente del equipo de Tecnología. Sí, 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 que publica cualquier cosa. Sí, sí, bueno, en esa parte es como que... Pero también es como lo tomás, como lo tomás. ¿Sabés qué me pasa con esto que vos decís? Tengo, no sé, pienso en un amigo que hace tres años, lo vi en mi casamiento, y no lo vi más, personalmente, pero cada vez que hablamos, estamos al día de lo que hace uno y el otro por las redes, por el WhatsApp. Pero cuando decimos, che, ¿cuándo nos juntamos? Bueno, ponemos una fecha y lo vamos pateando, pero estamos tranquilos porque... Nunca más. Nunca más. Dale, sí, dale, arreglamos. Se corta. Pero es como que estamos tranquilos porque estamos los dos al día. Te mandaste un WhatsApp. Claro. O por lo que posteó. Vos viste que este programa trata de, de alguna manera, propiciar la reflexión y hoy nos quisimos meter un poco con las redes sociales porque damos por sentado, damos por obvio que las usamos... Te hago comillas, viste, comillas en radio, que las usamos bien, ¿sí? Y aquí una pregunta para Ornella. Desde tu experiencia, Ornella, ¿vos creés que las redes pueden generar adicción? Ay, sí, totalmente. Ay, perdón, estaba posteando algo. Yo estaba pensando qué video subir hoy. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay que saber manejarlas. ¿Sabes lo que pasa? Que la usa mucho, Instagram por lo menos, la usa mucho adolescente. Claro. Entonces, es como bastante difícil decirle a un adolescente, fíjate cómo te tomás las cosas, o cómo te tomás las publicaciones de otro que tiene una vida perfecta y que no sé qué. O fíjate de no compararte con otra persona, ¿me entendés? Para conseguir like. Fíjate de... En los adolescentes es, no sé, es la extensión del brazo de ellos, ¿entendés? Como... Es imposible decirles cómo manejarlo. Hacen nada en un adolescente, o sea... Ornella, sé que sos muy joven, así que te puedo preguntar la edad. ¿Qué edad tenés? Tan, tan joven, no, 30. Mirá, en... Cerrá Instagram y dedícate a enfrascar lo que tomás y vendelo porque... Sí, parecés de 15. Claro. Porque justo hablaba de los adolescentes, ¿viste? Sí. Pero yo creo que ya es una conducta que es un poco más generalizada. No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Es una adolescencia como extendida, ¿no? Una adolescencia que no está asociada a edad, digamos. Te incluyo, Ornella, fíjate lo que a veces me pasa. Acá, viste que hablarte hace reflexionar. Sí. A veces me despierto a la mitad de la noche, yo tengo el teléfono al lado, lo dejo cargando y me sirve de despertador. Sí. Me despierto a la mitad de la noche por cualquier cosa. Yo vivo en una casa que es medio en el campo y se escuchan mucho los pájaros, ¿viste? Esas cosas. Y a veces siento algún pájaro y me despierto. Lo primero, pero como resorte, agarro el teléfono y miro. Es como, viste, como un movimiento condicionado. Y, bueno, nosotros estamos muy metidos en el mundo del comportamiento, de las neurociencias. Y es como que se está generando una huella neuronal, ¿sí? En un circuito de premio, en el que la gente automáticamente tiene la necesidad, es como si fuese una adicción, ¿viste? Es que para mí es una adicción. A mí me pasa lo mismo, yo encima trabajo con las redes. Claro. O sea, es como, igual tengo momentos en los que me desconecto, que como mis seguidores ya saben, sabemos que cuando te desconectas es porque necesitas conectarte con vos misma, porque de verdad apabulla, apabulla mucho, ¿viste? Y yo me trato de, cuando veo que estoy muy metida, muy metida, porque te perdés un montón de cosas también, te perdés hasta de vos misma. Me corto, qué sé yo, por ahí paso un montón de días sin subir historias, ni nada, como, ni publicaciones, entonces necesito como correrme. Pero a mí me repasa, yo también me encuentro esperándome, agarrando el celular y mirando Instagram y capaz de... Y no sé si les pasa que pasan horas, horas mirando la lupita, cosas de Instagram y decís, pasé cinco horas acá y no hice nada. Bueno, yo veo motos y karate, ¿viste? Hay fanáticos de las motos y del karate todo el tiempo y a veces mi mujer me dice, che, flaco, ¿no ves otra cosa que no sea motos y karate? ¿Viste? Bueno, sí, la veo hornela de Luca con los videos, qué otra cosa. En esto que decías, Orne, de perderse uno mismo, y este es un tema que tiro arriba de la mesa, ¿sí? Hay un fenómeno... Mirá cómo se fue casi el primer bloque, terrible. Hay un fenómeno que nos pasa, nosotros que estamos acá en el microcentro, tenemos la oficina en el microcentro, vas por la calle y de repente uno, pum, te lleva puesto. Lo mirás, está mirando el celular. Ayer. Bueno, nos pasó ayer, mientras estábamos preparando el programa en un bar, antes de entrar a una reunión con Diego, salimos, y un tipo mirando el celular. O sea, como que perdés conciencia del entorno de la realidad. ¿Les pasó? Total. Total. Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado. O sea, me ha pasado de que me empujen y me enoja mucho, porque digo, mirá para adelante, pero después, digo, bueno, a mí también me ha pasado de empujar por estar mirando. O sea, a mí, por ejemplo, a mí, yo con lo que me cuelgo mucho, me fallo con el GPS, porque soy muy mala, y por lo general es que me ha tirado, entonces necesito ir con el GPS. Y me ha pasado de empujar gente, porque no estoy viendo, estoy mirando el GPS para ver qué calle tengo que agarrar, ¿viste? Sí. Pero a mí me pasó de los dos lados. Me pasó decir, che, correte, dale, levantá la cabeza, y me pasó que me empujen, que me digan, dale, flaco, caminá, sentá el celular. Bueno, y ni qué hablar con el celular en el auto, que esto ya es nefasto. Nefasto. No tomamos conciencia. Yo en el auto no lo agarro, porque si no mi esposa, mi mujer me mata, ¿viste? Es una cosa, y más que llevamos siempre al nene. Pero es terrible cómo no tomamos conciencia, cómo se pierde presencia, cómo se pierde estar aquí ahora, y viste, y la consecuencia que eso trae. Pero ni qué hablar. A veces está en juego la vida. Ruth, ¿tenés algunas estadísticas? ¿Tenés algo para ampliarnos y ir cerrando este bloque? Sí, yo traje algunas estadísticas de un informe que hace Hootsuite y We Are Social, lo hacen todos los años, en realidad es de carácter mundial, pero bueno, lo hacen para cada país, y bueno, es en realidad sobre internet y redes sociales, ¿no? Entonces, en sí, un primer número que te puedo traer es que en Argentina, digamos, hay unas 45 millones de personas que hacen uso de internet, pero lo curioso, digamos, de eso es que, digamos, y acá me voy a concentrar en un dispositivo en particular, porque este informe hace uso de todos los dispositivos, es, bueno, el uso de los, en realidad el porcentaje de los celulares sobre la población, ¿no? Y es curioso, uno dice, bueno, ¿qué porcentaje vos pensás que hay de celulares? O vos, Diego, ¿qué porcentaje? Como mucho uno por persona. Uno por persona, por lo menos uno por persona. Por persona mayor de... 15 años. Ponele. 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 Sí. Cuestión. Este informe es un poquito viejo porque lo hacen uno por año, entonces, bueno, es de enero de 2019, pero bueno, a enero de 2019 teníamos un 135% de celulares por la población, o sea que hay más celulares que personas. 1.4 celulares por persona. Exacto. Y, por otro lado, sí, esto trasladado, digamos, a las redes, ¿cuánto tiempo pasamos en internet? El informe dice que pasamos por lo menos 8 horas por día, en promedio, y en redes sociales 3 horas. Pero yo digo, bueno, esto si a mí me dicen 3 horas, para mí es una mentira de acá a la China, porque yo paso más de 3 horas. ¿Rupo Cornela? ¿Cuánto? 25 horas al día. Más o menos. Y lo otro... Yo estoy bastante, sí. Bueno, tal cual. Y lo otro curioso, digamos, que el ranking de aplicaciones, bueno, sí, claramente arrancamos con WhatsApp, seguimos con Facebook, y después seguimos con Instagram y, bueno, en cuarto lugar Facebook Messenger. O sea que estamos, digamos, con todo ese tipo de uso. Qué fastidio que te manden mensajes por el Facebook Messenger. Ay, lo odio. Conocidimos todos. Mi mamá me manda. Sí. Digo, mami, tenés WhatsApp. ¿Por qué no me mandaste un WhatsApp? Tipo, te ven online y decís, hola. Y yo, no, no, yo no... Es como el meme. No sos... Levanta la mano quien abre el Facebook para compartir los memes sino para hablar con nadie. O sea, hola. querés cortar un poco el día, ponete un videíto de Ornella que te vas a matar de risa. Bueno, Orne, quizás algún día te volvemos a molestar. Te agradecemos mucho tu participación y vamos cerrando este bloque. Vamos a un corte. Bueno, muchas gracias. Cuando gusten. Gracias, gracias. A un lado. Chao. Chao, chao. Sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. ¿Estás escuchando? Despabilate. Por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. I'm too sexy for my love. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. And I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. The way I'm disco dancing. I'm a model. You know what I mean. And I do my little turn. On the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do do my little turn. On the catwalk. I'm too sexy for my car. Too sexy for my car. Too sexy by far. And I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a morgue. You know what I mean. And I do my little turn. On the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I shake my little touch. On the catwalk. On the catwalk. Too sexy for my hat. Too sexy for my hat. Too sexy for my hat. Because I'm a model. You know what I mean. Te cuento una peli. El cine nos habla de una historia. Sin embargo, esa historia se completa con nuestra percepción. Te contamos cuál es la nuestra. Y cómo interpretamos algunas perlas del séptimo arte. Sí. Bueno, bienvenidos a Segundo Bloque. Escuchábamos a Raisa y Fred con el tema I'm Too Sexy. Temazo. Muchos que se ponen el selfie en Instagram dicen I'm Too Sexy. O al menos lo piensan. Bien, Diego, y tenemos una peli hoy. Una peli barra documental. A ver. Pero vamos con esto. ¿Qué harían si les digo que se va a armar un festival en una isla paradisíaca con las mejores bandas, con el mejor servicio de gastronomía, con los mejores DJ? ¿Chicas lindas? Chicas lindas. Todo. Chicos lindos. Glamour, lujo. Abdominales como para tirar para arriba. Sí. Y las entradas valen un dinero que tal vez podrían pagar. Y voy. Vos. Olvidate. Y no solo eso, sino que la gente que siguen en las redes dicen no se pueden perder esta fiesta. Ruth va y Ornella va. De cabeza. Ellas dos van seguras. Y vamos. Hay que ir. Lo que les vengo a contar es la historia de Fire Festival, basado en hechos reales. Entonces, básicamente se trata de un muchacho, un yankee, Billy McFarlane, organizó un festival en una isla muy paradisíaca en Las Bahamas. Dicen que esa isla había pertenecido a Pablo Escobar, prometiendo que iban a ir bandas mundiales reconocidas, los mejores DJ, Blink, 182, entre otros. Y empezó a armar una, bueno, consiguiendo inversiones de más de 60 millones de dólares. Las entradas valían 100 mil dólares. ¿Y cómo hacer que la gente pague ese dinero? Bueno, influencers empezaron a publicar, se asoció con influencers y empezaron a publicar en sus redes esto que les decía. El festival del año, el mejor festival de la historia que jamás se va a ver. Bueno. La estrategia de comunicación era vía influencer. Vía influencer, sí. Contrataron una agencia de publicidad que, trabajando en conjunto con los influencers, le dieron todo el marketing. Cuatro meses antes estaban todas las entradas vendidas. Estamos hablando de casi 70 mil personas. Hospedaje de lujo, comida de lujo, galerías de arte. O sea, todo el top, top, top. Bueno, en resumen, estos son el típico documental que vos ya sabés que desde el principio va, ya es una tragedia anunciada, empezó a llegar la gente, no había tal glamour. No. El pequeño aeropuerto que había en esa isla estaba desbordado, los empleados estaban desbordados, el charter de lujo que le habían ofrecido eran esos microescolares. Bueno, nuestros microescolares, los naranjas y blancos eran... Lo que viene en las manifestaciones. Eran en limusina en comparación a eso. No había amoblamiento de Philip Starr. No, nada de eso. Con decirte que cuando la gente va llegando, no había lugar. Físicamente, o sea, no había lugar. Estaban todos amontonados. Bueno, estafas por, les dije, más de 70 millones de dólares. Este muchacho, Billy McFarlane, fue condenado a seis años de prisión. Bueno, después con una fianza de por medio de 26 millones, salió en libertad. Salió arriba. Sí, pero lo curioso es el desenlace. En este documental le preguntan a la gente estafada, que entre paréntesis no recuperó el dinero, le preguntan, bueno, pero ¿cómo fuiste? Si había solamente imágenes y no había nada tangible, ¿por qué es que fuiste? ¿Por qué es que pagaste con tanta anticipación una entrada? Y la gente decía, mirá, lo publicó Ruth, lo publicó Ormela. Entonces, si lo publicaron ellas, era algo real. Entonces, si ellas iban a estar, ¿cómo no iba a estar yo? Bueno, ¿qué te digo? Estas 60.000, 70.000 personas que se quedaron en Pampa y la vida. O sea, ¿podrá Billy salir de la cárcel? Bueno, esta peli de alguna manera nos cuenta, a ver, una de las cosas vitales para el ser humano es las decisiones que tomas. Te marcan. Las decisiones que tomas. Tomar decisiones es la base de tu libertad y según las decisiones que tomas va a ser el rumbo de tu vida. O sea, que el proceso de toma de decisiones es algo fundamental para el ser humano. Esta película te habla un poco de eso. ¿En qué basás tu toma de decisiones? Y hoy que estamos hablando de redes sociales, de influencers, de instagramers, de lo que sea, fíjate que cuando vos vayas a tomar decisiones, a veces no es irte a una isla paradisíaca, pero a veces es decir, yo quiero tener el cuerpo perfecto. ¿Por qué el cuerpo perfecto no es el que tenés? ¿Por qué tu decisión es decir, yo me quiero parecer a esa chica que tiene los abdominales tan... Y entonces te matás y de repente tu estado de equilibrio no es ser un fideo como esa persona o no es tener un auto súper caro porque no es tu realidad. Entonces fíjate que el proceso de toma de decisiones no está influenciado por un mundo que en realidad, como en esta peli, no existe. Ruth, ¿algo de la peli? No, estaba pensando precisamente en esta cuestión de... O sea, ¿no te pusiste a googlearlo? Fue lo primero que pensé cuando estaban las personas diciendo, no, lo dijo fulano, lo dijo vengano. Aposta que no lo controlás, pero bueno, ya también tiene que ver con qué mecanismos de control también estableces y con respecto a lo que mirás. Muchas veces, o sea, yo por ejemplo, no sé, no me compro ni a pata de anilla un par de zapatillas que veo por cualquier influencer porque digo, bueno, así las veo hermosas, pero me las tengo que ir a probar sí o sí, por más que me esté súper tentada en comprármela por ahí. Digo, me las tengo que ir a probar porque capaz que a mí no me quedan como a él. Y es un poco lo que estás diciendo, o sea, ¿por qué la imagen de otro tiene que ser la mía? Y bueno, ¿y yo qué muestro? ¿y yo qué decido? Es muy filosófico y va muy a la raíz de la toma de decisión y de la emocionalidad. Vos traés, no me compro ni a patadas anillas las zapatillas, pero en las zapatillas lo sumo o te quedaron feas o te quedaron incómodas o te gastaste 3.000, 4, 5, 6 o 10. El problema es cuando vos tomás decisiones de vida influenciado por pura, neta, vacía y hueca imagen. Algo curioso de Fire Festival, de este documental, es que este muchacho, este Billy Markfarlane, ya tenía algunos, es un licenciado en administración de empresas y ya tuvo algunos delitos en cuanto a evasión de impuestos y todo, pero ¿cuál era la contrapartida? Él promocionaba el evento y vos entrabas al Instagram y era un flaco que estaba en un yate tomando un campari, entonces la gente no entraba a googlear el nombre y te iban a aparecer el choclo de estafas. Miraban una red social con la fantasía que eso genera. Bueno, si vas a tomar una decisión, basala en hechos un poquito más concretos que solo, que solo, está bien que las redes sociales sirven, nuestro programa sale en las redes sociales, nuestra empresa se promociona en redes sociales, pero investiguemos, miremos, reflexionemos, sobre todo la capacidad de reflexionar es algo que nos fue concedido, que nos fue regalado, y la capacidad de toma de decisiones, ese libro de albedrío, tiene que estar bien fundado. ¿Vamos a un corte? Vamos. Enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo. ¡Gracias! 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 Te cuento un cuento. Los cuentos o parábolas nos muestran situaciones que nos retratan en otros, con menos limitaciones. Te invitamos a ser partícipe activo en esta sección. Bien, ya estamos en la tercera parte del programa, estábamos escuchando Material Girl de Madonna, nuestras redes sociales para que nos sigan, compartan, para que divulguen con aquel que va con el celular así clavado caminando, desde espavilate.desayuno en Facebook e Instagram. Ruth Nakane, nuestra community manager de la que tanto hablamos, aquí presente. Gracias por venir de nuevo, Ruth. Gracias a usted. Buenas tardes. Vamos con el, el te cuento un cuento. Sí. Si sos verdulero, si sos broker de seguros y trabajás, no sé, en una concesionaria, o si te dedicas a ser, no sé, sos vendedor ambulante, lo que sea, y seguramente usás una red social, te recomiendo que escuches este cuento, porque seguramente te vas a ver reflejado. Dispare, maestro. Bueno, fíjate cómo, fíjate cómo la mitología, los cuentos, a veces trazan los años, las décadas y aún los milenios. Aquí un cuento, un relato de la mitología griega, miles de años atrás, que habla de un muchacho narciso, muy fachero, muy todas las facchas. Justo hoy hablábamos de un compañero nuestro de la oficina, Juan Cruz, tiene tres veces toda la facha. Bueno, este narciso era más fachero todavía. Toda la gente se enamoraba de él. Hombres, mujeres lo admiraban. Entre los que se enamoran de él, se enamora una ninfa que se llamaba Eco. ¿Sí? Se enamora perdidamente de él. Bueno, la cuestión es que Eco había disgustado a la diosa Hera y por ello la diosa Hera la maldijo de manera tal que ella tenía que repetir las últimas palabras que se le dirigían. ¿Sí? Decía, Hola, ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Sí? Fíjate cómo se llama la ninfa. Eco. Bueno, la cuestión es que en algún momento este narciso, este súper requetemil, recontrafachero, está caminando por el bosque y esta ninfa Eco se había enamorado de su belleza, pero como tenía esa incapacidad para poder expresarse bien, no se lo podía decir. ¿Sí? Entonces permanece allí un poquito escondida detrás de los árboles. Y entonces ella le dice, Hola. Él escucha un ruido y él dice, Hola. Y ella dice, Hola. Hola. Él dice, ¿Hay alguien aquí? Y ella responde, Aquí. Aquí. Y entonces él se va acercando, ¿viste? Se empieza a gestar a partir de ese eco, de ese repetir, se empieza a gestar ese encuentro. La cuestión es que cuando se encuentran, ella intenta, ¿viste? Acercarse en forma amorosa a Narciso y Narciso la rechaza. La rechaza al igual que rechazaba a todas las personas. Narciso tenía una percepción de que por su belleza superlativa era superior al resto de las personas. Bueno, ¿qué le pasó? Este, pobre Eco terminó encerrada en una caverna, ¿viste? Y entonces Némesis lo maldice a Narciso y lo hace enamorarse de sí mismo, al punto tal que él, al ver reflejado su rostro en un claro de agua, no podía dejar de verse. Al punto tal que se acerca, se acerca, se acerca, se cae al claro de agua y se muere. ¿Sí? ¿Por qué elegimos este relato para hoy, para hablar de las redes sociales? Vos fíjate como, a menudo la mitología griega, tanto los dioses como los humanos de la mitología van reflejando aspectos de nuestro propio ser. Hoy, muchas personas que están dentro de las redes sociales generando contenido, se asemejan un poco a ese Narciso, que no pueden parar de mirarse a sí mismos. Entonces, consideran, o consideramos, incluyámosnos, que todo lo que nosotros ponemos en las redes sociales es importante, es superlativo, mi hijo es el más lindo. Bueno, es el más lindo, ¿qué va a ser? Uno pone de agesio de lo que se enorgullece. Bueno, mi hijo es el más lindo, mi auto es el más lindo, mis abdominales son las más, las más marcadas, este, mi opinión es la mejor, es superlativa. Y, y la figura de Eko, es la figura también del que interactúa con este, ¿sí? Porque, porque a veces tendemos a admirar a ese que pone las cosas, ¿viste? Como estos del, del Fyre Festival, ¡Uh, mirá, lo admiro! Entonces lo tengo que hacer. Admirarlo. Pero también empezamos a corroborar esa sensación de que el otro es superior, y lo que dice, hace, es digno de que yo lo alabe, ¿sí? Nunca viste a alguien, algún amigo, alguien de tus contactos que, que hace un print de pantalla, y pone, no sé, fulano de tal, un influencer, me respondió un mensaje, como si fuese, no sé. Narciso me dirigió la palabra. Bueno, ¿cuál es, cuál es, cuál es el otro anclaje de Eko? Muchas personas nos hacemos eco de lo que las redes dicen, y lo empezamos a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, al punto que en algún momento no sabemos ni dónde surgió ese comentario, ¿sí? Y ya lo hiciste tuyo, te hiciste eco de ese comentario. ¿Cuál es el peligro? Que lo, perdón, y lo defendés a muerte. Y lo defendés a muerte. Aún, a veces tenemos esa ambivalencia entre Narciso y Eko, y nos creemos superiores a las otras personas. Mi opinión es tan buena, es tan linda, está tan pulida, que no hace, rechazo a cualquier otra opinión, ¿sí? Mi imagen es la tan perfecta que rechazo al resto de las imágenes. Seguime, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Primero el de Narciso. Enamorarnos tanto de nosotros mismos, de nuestra propia imagen, de nuestra propia opinión, de nuestra propia vida, que a veces es ficticia, y al no estar presente a la vida real, a la que está ocurriendo aquí y ahora, perder la vida. Porque si tomás la vida como una medida de tiempo, la pérdida de tiempo es pérdida de vida. ¿Sí? Ese es uno de los peligros. ¿Cuál es el otro peligro? El de la pobre Eko. ¿Sí? Hacernos Eko de personas o de gente que por ahí vende algo que no es. ¿Sí? Y terminar relegados. Terminar, fíjate que Eko termina como en una cueva encerrada. Terminar cerrados a una opinión que alguien dijo, que yo hice mía, y que entonces después no me abro a ninguna otra cosa. Sí, perdón, eso también es válido desde los dos lados. O sea, tanto si estás publicando, como si vos estás consumiendo, ¿no? O sea, porque vos estás consumiendo, estás viendo un referente de algo, y sentís todo esto que estás diciendo. Y por otro lado, si vos, por ahí desde mi lado, que yo por ahí publico para alguien, y digo, bueno, quiero mostrarlo así, de tal forma, y que me mato para hacer la mejor imagen, y hacer el mejor trabajo del mundo, y por ahí pasan cosas, y decís, huya, y te tocó el ego también, porque estuviste, o sea, yo, me pongo yo en primera persona, estuve trabajando para dar el mejor trabajo, y que se luzca, y que la otra persona se luzca, porque no soy yo la que está apareciendo en la imagen, es otra persona. Y después pasan cosas, entonces, bueno, de vuelta, es el ego que te toca, ¿no? Y cómo te sentís afectado al respecto de eso. Tengo una pregunta, con esto que contaba Cristian. ¿Qué hay, qué punto de contacto tiene la ansiedad con estos dos extremos de Narciso y Eco? Es tremendo, porque la ansiedad es permanente, o sea, uno publica algo, y uno le parece, bueno, a ver en qué momento hay reacción, y es como que, dices, uy, el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Instagram, esto que hablaba Ornela al comienzo, y bueno, van a sacar los likes, seguro, porque esto no puede seguir así. Bueno, sí, el algoritmo de Instagram, en realidad, lo que quiere es gente que esté consumiendo información posta, gente que esté consumiendo información relevante, contenido relevante, entonces, por eso también este cambio de estrategia, cómo me dirijo a vos, cómo te llego, pero, cómo te llego no es con una imagen nada más, sino es desde lo emocional, desde que estudié cómo sos, y bueno, esta cuestión de que el algoritmo nos lee, y el algoritmo nos lee, y en función de la respuesta de nuestras ansiedades, ¿no? Entonces, la ansiedad está a flor de piel, y más si sumamos, que cuando tenemos momentos de espera, decís, bueno, tengo cinco minutos acá, como hace un ratito hablábamos, bueno, en la película hay un momento de acción, que no me interesa verlo, bueno, me pongo en Instagram, ahí pasó otra cosa, y bueno, y tu pareja te tiene que andar contando lo que no tuviste, porque te distrajiste, o sea, es todo lo mismo, o sea, como que no aguantarse el espacio de tiempo que queda. No, pero no estaba pasando nada, no estaba pasando nada, por eso me metí a Instagram, te perdiste la aquí ahora, flaco, ¿no? Tal cual. Pero no estaba, no, justo no pasaba nada. Eso puede quedar, te diría, como en una discrepancia de pareja, ponelo, o de lo que sea, es crítico cuando ese tiempo de espera son, no sé, 30 segundos, con el semáforo en rojo, tú, bueno, a ver, tengo 30 segundos, recién cortó, ¿no? Y el acumulamiento, de esos segundos perdidos, cuando se pone en verde, y el que está atrás, pierde tiempo por uno. Más, todavía más esperas, de las que normalmente debería haber, tenés 30 segundos, bueno, en realidad, ¿sabés qué? Por el adelante que se quedó pabeando con el Instagram, bueno, te perdiste tres semáforos, ¿no? Hay un minuto y medio, y así multiplicarlo por el resto de tu día, y de tu vida, pues, y si, bueno, yo estoy 40 años yendo del interior, de la plata capital, y bueno, y estoy, de hecho, hace poquito, Roberto y Garza, en una, conferencia que tuvimos, estuvimos presentes, él decía, bueno, tenemos más o menos 40 minutos de espera, ahí. Entonces, decís, bueno, 40 minutos, ¿con los semáforos? No, 40 minutos de todo, semáforos, desde el kilómetro 22 al interior de Cava. Entonces, esos 40 minutos, ¿qué pasa? Es un, o sea, es multiplicarlo por 40 años de vida, si estás trabajando los 40 años desde el interior a Cava, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿qué nos está pasando? Que necesitamos llenar todos los espacios, y no dejamos ningún espacio para reflexionar, para repensarnos, para pensar cómo interactúe esta mañana con mi esposa, mi esposa estaba completamente dormida cuando salí, pero ¿cómo interactúe anoche? ¿Cómo cenamos? ¿De qué charlamos? ¿Estuve bien lo que le dije? ¿Sí? Repensarme un poquito. ¿Te acordás de ayer hablábamos? ¿Te acordás que ayer hablábamos de, che, viste esto, se lo habré dicho bien, viste, en esa responsabilidad del lenguaje, se lo habré dicho bien, habré sido bien interpretado, me habré expresado con claridad, y a veces, viste, en la vorágine de estar todo el tiempo mirando, generando, compartiendo, pareciendo, comprando y vendiendo vidas perfectas, a veces no tenemos ese tiempo de mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, creemos que somos el centro, porque compartimos y damos una imagen, pero a veces no tenemos ese tiempo de ser el centro para nosotros, queremos ser el centro para otros, pero, bueno. Sí, para otros afuera, porque capaz que estás al lado comiendo, y están todos, ves una mesa, estamos todos con el celular, y, bueno, te mando un WhatsApp a ver si me das pelota, o sea. Total. Sí, sí, total. O sea, es de vuelta el carácter ambivalente, Alguien a quien quiero mucho, una de las mejores cosas que me enseñó, es, eh, siempre comíamos o algo, y me llegaron un mensaje, dame un segundo, tú, y me dice, pará, pará, me dice, ¿sabés qué es lo bueno del celular? De los mensajes, de las redes, que si no lo respondes, van a seguir estando ahí. ¿No? Claro, porque vos estás en una hilación de una conversación, ¿viste? Y estamos desarrollando un tema entre nosotros, y a veces, ¿viste? Ting, ah, espera, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Es que es incómodo. Hace unos días vi un stand-up de un flaco que dice, el otro día estábamos cenando en un restaurante, y mi mujer me dice, mira esa pareja, mira, no se hablan, están cada uno con su celular, ¿y qué querés que haga? Dice que vaya, lo despierte, le diga, flaco, no, no, guarden los celulares, coman, pero, pero, es un poco lo que vemos, ¿no? En los restaurantes, en los lugares, la gente está, la gente estamos metidas en los celulares, qué bueno, este, hacer, ponerse horas, ¿sí? para, para chequear las redes, ponerse un tiempo determinado, no estar preso, porque, y de alguna manera, un poquito de pensamiento sistémico, a veces creemos que es una herramienta que nosotros usamos, que nosotros controlamos, a veces decimos, lo hago por entretenimiento, cuando quiero y donde quiero, cuando quiero y donde quiero, yo lo controlo, ¿sí? Yo lo controlo, o las redes me están controlando, ¿no será que estoy viviendo en una matrix? En donde me generé la necesidad, de estar mostrando, y mirando la vida, respondo un mensaje, y me contestas, y seguimos, bueno, gracias Ruth, por haber venido, gracias a la audiencia, que nos sigue en vivo, a los que replican después el programa, esto fue Despabilate, un desayuno para tus sentidos, nos vemos el programa que viene, nos pueden seguir, o nos escuchamos, nos vemos o nos escuchamos, total tenemos, despabilate.desayuno, nuestras redes en Facebook, Instagram, y el canal de YouTube, bueno, tu Instagram, soy Ruth Nakane, para que vean también, un poco de lo que hace Ruth, con nosotros, con otros equipos inmobiliarios, y con otras organizaciones. cabe un poco la aclaración, que todavía está como, como muy, muy perfil personal, pero bueno, ya estará desarrollado, digamos. Después de hoy, Ruth, explota todo. Algún día tenía que hacerme castigo. Nos vemos el miércoles que viene, a las 8, por Radio Conexión Abierta. Gracias. Despabilate. Gracias. 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 Auspicio este programa. TGR, Gestión Inmobiliaria. Hacemos con los demás, lo que queremos que ellos hagan con nosotros. cincuenta y dos treinta y siete, once cero siete, Suipacha quinientos treinta y uno, piso dos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.